¡Uh! ¡Everest, mira! ¡Pide un deseo! ¡No, no! ¡Es para pedir deseos! ¡Me gustaría ser una superestrella del baloncesto! ¡Último segundo de la gran final! ¡Y lanza a Pen! ¡Espera! ¿Eso es un dron? ¿Qué hacemos? Me gustaría salir de aquí. ¿Qué está pasando? ¡Gee! ¡Suelta eso! ¡Es peligroso! ¡Everest! ¿Estás seguro de lo que haces? ¡No! ¡Pen! ¡Bájate ahí ahora mismo! ¡Eh! ¡Pen! ¡Gee! ¡Salta! ¡Bájate ahí! ¡Dame la mano! ¡Nos vemos en ese pueblo junto al río! ¡Allí estaremos! ¡Y cuida de Pen! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete!